¿Sabías que hay un nuevo proceso que puede ayudar a cientos de familias en los Estados Unidos a permanecer unidas? Y es que el Departamento de Homeland Security o de Seguridad Nacional anunció un nuevo proceso para beneficiar a miles de familias que se encuentran en los Estados Unidos. ¿Quieres saber más de esto? ¿Quieres saber si puedes ser beneficiario de este proceso? Quédate que ya te lo explico. Hola, soy Cándida Gil y sé bienvenido a mi canal. Si es primera vez, por favor suscríbete aquí abajo. Y si eres un usuario recurrente, entonces gracias por estar nuevamente aquí en mi video. En esta oportunidad te quiero contar sobre el nuevo anuncio que dio el Departamento de Estado o Homeland Security acerca de una medida que va a permitir que las familias se mantengan unidas dentro de los Estados Unidos. Es una medida histórica que espera beneficie a muchísimas familias. Muchísimas. El 18 de junio de este año, 2024, el Departamento de Seguridad Nacional o Homeland Security anunció una nueva medida que beneficiaría a tantas familias que están en los Estados Unidos y que no quieren ser separadas para poder llevar a cabo su proceso migratorio. Entonces, te doy un poco de contexto para entender a qué viene este anuncio. Digamos que persona 1 entra a los Estados Unidos sin ser detectado, sin ser inspeccionado, por lo cual no tiene una I-94 o no tiene un parol. Entonces, entra y no tiene documentos. Está en los Estados Unidos y conoce a persona 2, que es ciudadano o ciudadana americana. Estos se casan, hacen una familia, sin embargo, para que persona 1 pueda ajustar estatus u obtener su residencia basado en que se casó con un ciudadano americano, debe hacer su proceso fuera de los Estados Unidos o lo que llamamos un proceso consular. ¿Por qué? Porque, pues, al haber entrado sin ser admitido o ser inspeccionado, la ley de inmigración dice que tienes que hacer tu proceso fuera de los Estados Unidos, aplicar un perdón. Y entonces allí es donde muchas familias, por temor a salir a hacer el proceso fuera de los Estados Unidos y no ser aprobado, no poder entrar nuevamente cuando tienen a sus hijos y toda su vida equipa, porque tienen años en el país. Entonces, esto los limita y por eso es que estas familias, aun cuando son familias y viven, pues, hacen su vida en comunidad y hacen todo su... llevan su vida bien dentro de los Estados Unidos, no puede persona 1 legalizar su estatus, pues, debido a esto, ¿no? A que teme quedarse fuera del país. Y ahí es donde viene esta nueva medida. ¿Qué es lo que va a hacer esta nueva medida? Pues, va a permitir que persona 1 le van a otorgar un parole in place, así es como lo llaman, para que pueda hacer su proceso de residencia dentro de los Estados Unidos, como si hubiera sido inspeccionado o paroleado al momento de entrar a los Estados Unidos. Y por eso es que es una gran noticia, porque entonces esta persona 1 no va a tener que salir con temor a no poder entrar nuevamente, sino que va a hacer todo su proceso dentro de los Estados Unidos. ¡Yay! Ahora bien, ¿cómo sé si estoy elegible para este proceso, para obtener un parole in place? Primero, debes de tener más de 10 años en los Estados Unidos. Debes demostrar. O sea, como yo les he dicho en otros videos, siempre hay maneras de demostrar que estás en el país. Porque has hecho impuestos, porque has tenido hijos, porque has... No sé, has contrato de renta, comprado casa, lo que sea. O sea, siempre. O sea, si ya tú tienes más de 10 años en el país, obviamente hay muchas maneras de demostrar que tienes más de 10 años en el país. Entonces, este es el primer requisito. El segundo requisito es estar casado con un ciudadano o ciudadana americana antes del 17 de junio del 2024, es decir, antes de que se anunciara la medida. Y obviamente, un tercer requisito es no tener récord criminal, porque esto sí es... No es cuestionable. Y bueno, y como todo en UCI, al final es discrecional, por lo cual, no tengan récord criminal, por favor. Entonces, ahora bien, tú me dirás, ¿cómo hago para aplicar a esto? ¿Dónde firmo? ¿Qué formulario tengo que llenar? Bueno, Jona Security da las directrices, UCI ahora tiene que decirnos cómo hacer el procedimiento. Entonces, ellos nos dirán qué formulario hay que llenar, a dónde se va a enviar, qué documentos hay que ajuntar, todo. Y ya nos darán los lineamientos, pero tenemos que esperar a que ellos se organicen y nos den las directrices para aplicar. Esto puede tomar dos, tres semanas, hasta un mes. Generalmente suele ser rápido, pero bueno, hay que esperar. Cuando salgan estos lineamientos para aplicar, tenlo por seguro que te voy a hacer un video al respecto. Y te lo voy a dejar recomendado aquí, si ya lo grabé, y si no lo ves recomendado aquí, es porque aún no lo he grabado. Pero tenlo por seguro. Entonces, ten presente también que cuando apliques a este proceso, una de las notas importantes es que el aplicante va a poder obtener un permiso de trabajo y un número de seguro social mientras espera su green card. Entonces, esto ayuda a que ya la persona tenga un estatus legal mientras espera decisión de su proceso. Además, muy importante, que no les he mencionado, es que los hijos de esta persona, uno que entró sin documentos, que también esté en el país sin documentos, o que no hayan sido admitidos o paroleados, también van a ser beneficiados de esta medida. Por lo cual, va a ser bastantes personas las beneficiadas. Déjame hacer una pausa. Si aún no te has suscrito al canal, por favor, haz clic aquí y ayúdame a hacer crecer esta comunidad, ya que esta información es importante, que le llegue a la mayor cantidad de personas posible, pues para que puedan ser beneficiados y conozcan el proceso que tal vez aún no se han enterado que fue anunciado. El impacto de este proceso va a ser enorme. Se espera que alrededor de 800 mil personas sean beneficiadas de esta nueva medida entre cónyuges e hijos de esta persona, uno, sean beneficiadas de esta nueva medida que está otorgando el gobierno a través de Homeland Security. Entonces, es un impacto bastante grande el que se va a tener. Además de que esta nueva medida también habló de los beneficiarios de DACA, quienes van a poder obtener, les van a facilitar visas basadas en empleo para estos muchachos beneficiarios del DACA luego de haberse graduado en instituciones universitarias. Entonces, mire, una muy buena noticia para los latinos en este país y bueno, otra etnia también, pero como yo le hablo a mi comunidad hispana, entonces es una muy buena noticia para nosotros en esta comunidad. Y bueno, este proceso, este nuevo proceso es muy importante para todas las familias que quieren permanecer unidas dentro del país y que quieren pues hacer su vida regular con su familia, sus hijos, en su comunidad y pues seguir creciendo en este maravilloso país. Recuerda suscribirte, compartir este video y nos vemos en un próximo video. Bye. Bueno, ahorita me acabo de contar que estaba para acá. Espero que haya quedado bien el audio. Adiós. 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 Adiós.